Lo que tenemos esta noche aquí en No Te Duermas Takabon, la presentación mundial de nuevos personajes Takabon aquí Mira que poder Viene también un Kinky Tail Y un poder para ellas también Así que tenemos ahí de... De todo para... Ok, señores Es justo, es justo que también, tú sabes La muchacha se su cura ahí todavía Así que vamos a darle brega La muchacha está ahí a fuego gritando Cuando vieron... ¿Cómo es que gritan las mujeres? Miren, ahí van Están encendidas ahí Bueno, es... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oiga, bien duro! ¡All right! ¡Ajullir! Aquí está la muchacha gritando, tipo menudo, mira. Oiga cómo grita esa muchacha. ¿Cómo estás, Tino? ¿Todo bien? Adelante, está en tu casa aquí, no te duermas. Los muchachos están celosos, pero ya ustedes vieron el poder ahorita, le damos la tajina. Y es justo que le damos break también a las chicas, que mira que están histéricas. Cuando digo, aquí está el poder, mira cómo gritan ellas. Tino, tú, tú eres Mr... Mr. Mundo de Tuabaja. Estás representando... O sea, de ahí es donde se selecciona entonces para sacar al Mr. Mundo Puerto Rico, que es que vas a representar a la isla. ¿Y cuándo es el concurso? El concurso es en marzo. ¿En marzo? Marzo 18, me parece. Porque me dicen que hay una actividad, dicen que este miércoles... El miércoles a las 7 y media. ...en la discoteca Egipto, van a estar despidiendo a Mr. Mundo de Puerto Rico, que se va para Turquía, y se presentará la nueva Miss Mundo también, de 96 y 6 ahí. Así que van a estar en una actividad bien chévere. ¿Qué tú haces para mantente de forma? Como decía mi pana Sunshine Bidin, tú, se ve que tú le das a las pesas, ¿eh? Se ve eso. Trabajo en un gimnasio, el Family Fitness, ahí es la más verde y pues ahí... ¿Y ahí es donde te mantienes en forma? Ahí es donde yo mantengo. ¿Es sacrificado estar así? Todo lo mismo. ¿Y la mami se te cae arriba cuando vas a la playa? No, no. No, tú... No, no, no. No lo dudes. Mira, están las modelos allá atrás. Ay, están las modelos allá atrás que se comen la ciudad. Y vamos a dar un fuerte aplauso aquí a nuestro poder de la semana de hoy. Masculido para las chicas. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve con más aquí. A nombre de tu mamá. Como la caravana del sexo aniversario. Teleprovisión.